Puedo honrar a Dios, yo puedo honrar a Dios a través de una santidad genuina La gente de este tiempo hoy no conoce ni quiere conocer lo que es la santidad Pero la santidad es apartarse del pecado, la santidad es apartarse de lo inmoral Y Dios está buscando una iglesia santa, Dios está buscando un pueblo santo Escuché a cuatro personas no cristianas que me están diciendo pastor yo entonces puedo hacer lo que yo quiera Hay una santidad que yo la llamo la santidad de la prudencia de los que no son cristianos Te la voy a explicar, hay gente que tienen que adulterar obligatoriamente porque de que no son cristianos Hay gente que tiene que consumir alcohol porque de que no tienen vida porque no son cristianos Yo le voy a decir algo que tiene que entender, usted puede ser una persona honesta sin ser cristiana Pastor y entonces ahora para ir al cielo usted tiene que ser cristiano Pero para hacer las cosas correctas usted no tiene que ser cristiano Para usted no adulterar, adulterar necesariamente no tiene que ser cristiano Pero para ir al cielo tiene que ser cristiano Ahora pastores que no lo puedo hacer entonces ese no lo puede hacer Es que usted necesita también ser cristiano como así pastor es que todos somos débiles Pero el Espíritu de Dios está con nosotros y nos da la fuerza pero fuerza como la del búfalo Por lo tanto Dios dice que a los cristianos el Señor le da una unción que los renueva como el águila No, 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 no voy a decir eso de nuevo Por eso es que la santidad que viene de Dios Trae algo que está, hay una crema que está integrada Hay mujeres que están en santidad que caminan por la calle y tú dices Pero hasta le preguntas y dónde fue que tú fuiste a hacerte eso Como que, estamos en lo que acabó, si acaso se lavó la cara Tuvo que salir rápido Pero que, porque está llena de la unción y la santidad de Dios Y la santidad de Dios te rejuvenece como el águila Voy a decir eso de nuevo La santidad de Dios te rejuvenece como el águila La Biblia habla de un hombre santo llamado hermano Esteban Y la Biblia dice que aunque lo apedrearon Pero dice la escritura que su rostro era rostro de ángel Oh gloria, porque cuando tú eres santo Y escucha bien esto, la batalla de la vida Y las piedras que te lanza el diablo No te van a detener ni te van a poner viejo Yo voy a decirte esto, el problema de mucha gente Que están pasando por pruebas y usted lo ve acabado Es que quieren resolver los problemas con ellos Cuando usted ve un evangélico que tiene batalla Que tiene pruebas y dice que usted lo ve acabado Debaratao, diga, ese quiere hacerlo con su fuerza Pero cuando tú eres como Esteban Que aunque te tiren piedra, tú ves los cielos abiertos Y tú sabes que esto no depende de ti Si no de Dios, el diablo se confunde Y la Biblia dice que él te renueva como el águila Por lo tanto, la santidad, dirá que está a tu lado Me rejuvenece Lo que pasa es que es más fácil ir a Loeibon Y comprar una cremita de Loeibon Que ser santo Lo voy a decir de nuevo Pero como voy a seguir honrando a Dios Dígale a que está a tu lado A través del sacrificio El sacrificio Tiene dos áreas Número uno El área A Que dile a que está a tu lado Obediencia Hay personas Que no muestran sacrificio Porque no son obedientes El verdadero sacrificio Hacia Dios Va acompañado de qué De obediencia Voy a decir eso de nuevo Por eso mucha gente no entiende Que la obediencia Es uno de los recursos Que el diablo le ha querido robar a la iglesia Pero cuando somos obedientes Cuando hay una obediencia No hay diablo que pueda contigo Es más le voy a decir algo La obediencia es tan poderosa Que en todas las esferas Y áreas de tu vida Te bendice Hay personas Yo conozco el caso de uno Que era tan obediente Que comenzó a trabajar en el banco de reserva Yo recuerdo que yo lo veía Cuando yo trabajaba ahí en el centro de la ciudad Por el mercado viejo Él comenzó a ser muchacho demandado Lo mandaban a comprar el café Y él iba contento Lo mandaban a comprar el periódico Y él iba contento Después lo pasaron a limpieza Y él hacía su limpieza bien Al punto hermano Que hoy es que Un gerente del banco de reserva ¿Sabe por qué? Porque el hombre y la mujer Que aprende la obediencia Va a tener buenos puntos Donde quiera que vaya Lo van a llevar lejos Porque la obediencia bendice Usted no ve a esa niña Malcriada en la casa Que no aprenden hermano La obediencia en la casa Esas son candidatas A no durar con ningún hombre Ay es que el hombre es malo No es que tú eres desobediente Hermano La Biblia dice Que lo que el hombre siembre Eso mismo No, no, no En serio Lo dije en serio Ellas son más desobedientes En la casa Pero están soñando Con un príncipe azul Se le acabó La pintura azul A tu príncipe Porque todo príncipe Necesita una mujer obediente Para que haya armonía Se necesita la obediencia Y la obediencia Tiene que practicarla Porque no es fácil A nadie le gusta sujetarse Ni mucho menos A la gente de esta generación Todo el mundo Quiere ser Batman Y quiere ser Robin Todo el mundo Quiere ser amo Y quiere ser Señor Pero no todo el mundo Quiere obedecer Pero no podemos honrar a Dios Si no le obedecemos Escuche esto Podemos tener la unción Que tengamos Podemos ser quien seamos Pero si no hay obediencia De nada vale El problema de Saúl Usted puede buscarlo Por donde usted quiera Usted puede decir Que fue que Israel lo pidió Usted puede decir Cuantas cosas Pero el problema real De Saúl Estuvo en la obediencia Fue hunguido Pero desobediente Fue hunguido Pero no obedeció Hay gente hermano Que no son hunguido Que no tienen la unción Pero desobediente Pero obedecen Pero obedecen Pero obedecen Más vale la obediencia Que el mucho sacrificio En tal sentido La obediencia El sacrificio David dijo en una ocasión En la parte B Del sacrificio David dijo No le ofreceré a Dios Nada Que no me cuesta Que no me cueste Escucha la palabra Y quiero que todo El que está aquí Me escuche bien claro Porque estamos entrando En la resta final Pero David dijo Aun cuando pecó Cuando falló Que se humilla Le estaban dando Una heredad Para que sacrificara A Jehová Pero David Aunque se la estaban dando David dijo No la voy a agarrar gratis Yo voy a pagar Lo que ella vale Oh Dios Yo voy a pagar Lo que ella vale Porque yo no voy a sacrificar A mi Dios Nada Que no me cueste Escúcheme por favor En ninguna de las áreas De tu vida Que quiera tener éxito Lo va a poder Obtener Si no hay un sacrificio Genuino El problema De mucha gente Que quiere triunfar En la vida Pero no se quiere sacrificar Por eso es que El holgazán Por eso es que El vago Por eso es que La gente que no emprende Por eso es que La gente que no se sacrifica Lamentablemente Son personas Que usted a los 20 años Lo va a ver En el mismo lugar Porque todo éxito Conlleva sacrificio Nadie Escuche bien esto Nadie Puede tener éxito En la tierra Si no es digno De un buen sacrificio Por eso La palabra de Dios Registra Que a un Dios Quería la salvación De cada uno De nosotros Y tuvo que enviar A su hijo A sacrificio Porque si quieres Tener éxito En la vida Tienes que sacrificarte Si quieres llegar A ser profesional Tienes que apartarte Un poco De la juca Del alcohol De la droga De la fiesta De los party Y sacrificarte Tener dedicación Tener disciplina Si quieres ser usado Por Dios Tienes que tener disciplina Tienes que tener dedicación Pero la gente De este tiempo Quiere la maravilla De Dios Pero no se quiere sacrificar Y Dios quiere gente Que le honre A través del sacrificio Dios quiere gente Que le honre A través Del sacrificio Por lo tanto Que dice la escritura Dios le dice a Elí Por tanto Jehová el Dios De Israel Dice Que dice Dios Que dice Dios Yo había dicho Que tu casa Y agarre esto Que tu casa Y de tu padre Daría Escuche Estarían delante De mí Perfectamente ¿Sabe lo que implica esto? Que de generación En generación Iba a haber un sacerdote En el oficio Por eso Dios le dice Yo te lo dije Yo lo había dicho Que tu casa Y la casa De tu padre Andarían delante De mí Perpetuamente No es poca cosa Estar En la presencia De Dios No es cualquier cosa Oh gloria Andarrabashoma Mamá Fue Dios Que lo dijo Fue Dios Que lo escogió ¿Sabe los ayunos Que uno tiene que hacer? Las oraciones Que uno tiene que hacer Para estar un ratito En la presencia De Dios Y a esta gente Dios le dijo Que ellos iban a estar Perpetuamente En su presencia Y no valoraron eso Es lamentable La gente Que no valora Lo que Dios Pone en la mano Siempre he dicho No mire para los lados Que Dios Ha puesto en tus manos La mejor familia Dios ha puesto En tus manos Lo mejor es hijo Dios ha puesto En tus manos La mejor esposa Dios ha puesto En tus manos Lo mejor es hermanos No mire para otro lado Mira lo que Dios Ha puesto En tus manos Y valóralo El problema Es que el hombre No se sacia El hombre No valora Escúchelo En días pasados Estaba mi esposa Y yo Hasta nos dormimos Y estábamos viendo Una película Y en la película Era un problema Matrimoniales Tenían 20 años Casados Y el hombre Y la mujer Dieron Vete para allá Y que yo me quedo Porque a veces Me llamó la atención Una frase Que dice Que hay cosas Que gente Hasta que no la pierden No la valoran Toca la Y dile No espere Perder Para valorar Dile en serio Dile Valora ahora Antes que pierda Voy a decir eso De nuevo Valora ahora Antes que pierda Y ellos dijeron ¿Y sabe qué pasó? El hombre se metió Por redes sociales Encontró una tipa Vivió con la tipa ¿Y sabe qué? La tipa tenía sida Porque cuando tú No valoras lo que tienes Y lo pierdes Es que te da cuenta Que realmente Dios ha entregado Una joya en tu mano El asunto Es ponerse de acuerdo Entregar voluntades Y deseos ¿Sabe cuándo Es que se rompen Los matrimonios? Cuando tú no entregas Tu voluntad Y tu deseo Quieres permanecer Con alguien Entrega tu voluntad Y tu deseo El problema es que Mientras tú pienses Que tú eres el hombre Y no bajes Y no digas Esto hay que arreglarlo Siéntate en la silla Que yo me voy a sentar En otra Y hasta que no arregle Muestro asunto De aquí nadie se va Yo bendigo Yo bendigo los matrimonios Que nunca han discutido Pero en mi casa Si hay algo Usted va a escuchar El pastor hablando Si no me gustó la comida Va a escuchar El pastor hablando Porque el asunto Hay que resolverlo No guarde nada Que eso trae grieta Al matrimonio Dice Jugando al mudo Y después que habla Se te rompe todo Háblalo ahora Escoge el lugar Y di No me está gustando esto Hay incomodidad Esto hay que resolverlo Tú eres la mujer Que quiero y que amo Pero me está cocinando salado ¿Qué hacemos? Vamos a arreglarlo Tú eres la mujer Que amo Pero las ropas No me están planchadas Hay que hacer algo Pero mire Es que tú sabes Que no sé planchar Bueno Es que hay poco dinero No le podemos pagar a alguien ¿Qué hacemos? Bueno Vamos a traer a tu mamá Para que te enseñe a planchar Y tú tú que tienes Que aprende a planchar Digo Si el macho que ama Pero si tú eres de los hombres Que la bota Dígale Porque no sabe planchar ¿De cuánto lugar Y a ti no te tendrían Que botar entonces? Porque yo quiero Que entendamos esto Hay gente reitero Que no valora Lo que le han puesto En la mano ¿Qué yo dije? Que hay gente Que no valora Lo que le han puesto En la mano Note esto Yo había dicho Que tu casa Y la casa de tu padre Andarían delante ¿De quién? De mí perpetuamente Ahora bien La palabra de Dios dice Que Dios no es Hijo de hombre Para mentir Ni hijo de hombre ¿Para qué? Ni hijo de hombre ¿Para qué? ¿Para qué? Para arrepentirse Pero escuche Lo que dice aquí ahora Más ahora ¿Ha dicho quién? Jehová Nunca yo tarde Haga ¿Qué es lo que no iba a hacer? Lo que le había prometido Que ellos iban a estar En su presencia Perpetuamente Entonces dice Que yo haga eso Porque yo honraré A lo que me deshonra Ahora ¿Cuál es el borrador de Dios? ¿Qué es lo que hace Que Dios borre Sus planes contigo? ¿Qué es lo que hace Que muchas veces Hasta los profetas Queden como mentirosos? Aprendí La deshonra Voy a decir esto de nuevo Cuando un hombre O una mujer No honra a Dios Cuando Dios Te promete algo Cuando Dios Te ha salvado Cuando Dios Te ha limpiado Cuando Dios Te ha guardado Y tú no lo honras Eso hace que Dios Borre cosas Que Él quería hacer contigo Por eso es Que escuchamos lloro Lamento Que quido De gente que dicen Porque Dios Permite tal cosa Hoy hay respuesta Porque tú estás Deshonrando a Dios Si lo deshonra Dios te va A deshonrar A ti Por eso mira Lo que termina Diciendo el texto Más ahora Ha dicho Jehová Nunca Yo taraga Yo taraga Porque yo honraré A quienes A los que me honran Y los que me desprecian O me deshonran Serán Tenidos En Poco La miseria La miseria Más grande No es la farta De recursos Financieros La miseria Más grande No es Donde naciste La miseria Más grande No es el lugar Donde está La miseria Más grande Que puede tener Un hombre Y una mujer Es la farta De honrar A Dios Cuando tú no honras A Dios Con tu tiempo Cuando tú no honras A Dios Con tu corazón Cuando tú no honras A Dios Con tu cuerpo Cuando tú no honras A Dios Con tu bienes Lamentablemente Hermanos Somos tenido Por poco Y escuche bien esto Porque termino La gente que van A cantar Vayan subiendo Pero escuche bien esto Si usted le pregunta A todo el que está aquí La mayoría No gana Con que mantenerse Escúchelo Si usted le pregunta A todo el que está aquí La mayoría No gana De las 300 personas Que posiblemente Estén en este lugar La mayoría No gana Para poder Mantenerse Sin embargo Estamos A minutos De esperar Un 2024 ¿Sabe lo que Dios Te está diciendo? Que Él es Que trae Los recursos Que Él es Que te ha bendecido Que Él es Que te ha prosperado Que Él es Que te ha dado Vida Durante todos Estos años La pregunta es ¿Por qué entonces No honrar a Dios? Por eso la vida Enseña Que Dios Lo tuvo Por poco ¿Sabe lo que implica Por poco? Por simple Y escuche Y escuche bien Esto Honrar a Dios Te hace Una persona Excelente Honrar a Dios Te hace Ser una persona Que te tengan En la gran sociedad Escuche esto Este pequeño Que usted ve aquí Que no sabe Hablar muy bien Solamente Solamente Por servir A Dios Solamente Por honrar A Dios Gobernantes Presidentes De naciones Diputados Síndicos Senadores Alcarde Han tenido Que escucharme Y entregarme Ciudades Llave De ciudades De pueblo Porque la vida Dice que Dios Honra A quienes Le honra Tú quieres Que te vaya Bien en tu casa En tu familia En tus estudios Atrévete A honrar A Dios Tú quieres Que te vaya Bien en tu Matrimonio Atrévete A honrar A Dios Tú quieres Que te vaya Bien en los Negocios Atrévete A honrar A Dios Yo le voy A decir Algo Porque me Quedan Tres Minutos Pero quiero Decirle Algo A toda la gente Que tienen Empresa Donde está la gente Que tienen Empresa Levanten la mano La gente Que tiene Negocio No importa De salón Motoconcho Esa es tu empresa Tu cormado Tu tienda Tu carrito Es concho Esa es tu empresa Aquí es que no le dan Valor a eso Pero en Estados Unidos Un día Yo estaba Con unos hermanos Escuche esto Y cuando él me habla De su empresa El concepto Que tenemos aquí Yo estaba En uno de los lugares Más caros De Estados Unidos En Los Anton Y yo oigo Que el tipo Yo busqué Los Anton Y el tipo Me habla de empresa Digo bueno Este tipo Empresa Y mi empresa Y empresa Y sabe que Sabe lo que era el tipo Una de la gente Que menos le damos Valor aquí Él tenía una empresa De botar basura Era una persona Que agarraba la basura Y la botaba Y le pagaban por eso Pero esa era Su empresa Lo que tú mantienes Tu casa Esa es tu empresa Tú tienes que darle Valor a qué A eso Pero aquí No le damos valor A nada Por eso No somos más excelentes Si tú comienzas a pie Botando la basura La fundita Prospera Cómprate el motor Métele un cajón atrás Y bota basura ahí Si te va bien Agarra Cómprate una camioneta Y si te sigue yendo bien Agarra Cómprate un camión Si te sigue yendo bien Cómprate otro Y a una empresa Por eso es que muchos No prosperan Porque no honran a Dios Viven Y me perdone el término Viven como los miserables Y hasta que siga peleando Por tres pesos Deshonrando a Dios Los tres pesos Te van a seguir atrás La Biblia dice Honra a Dios Porque busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y la demás cosa Vendrán por añadidura Acaso piensa usted Que Dios no sabe Lo que tú necesitas A un pacto con Dios Hoy No de ofrenda Y este es el pacto Que vamos a hacer ahora De ser mejor ser humano De ser mejor Hombre y mejor mujer De ser mejor hijo Mejor padre Mejor cristiano Mejor cristiana De honrar a Dios En tu negocio En tu empresa De sacarle tiempo A la familia De sacarle tiempo A Dios Tiene negocio Pero no te da tiempo Ni para venir a la iglesia Ni para sacarle tiempo A tu familia Eso es el diablo Todo lo que te quite El tiempo de Dios Y el tiempo de tu familia Se llama diablo Por eso la vida Dice que vino El diablo a ultar A matar Y a destruir Que vino a matar Y a destruir La fe del creyente Y a la familia Del creyente Porque usted y yo Escuche bien esto Por favor aquí Y míreme ahora Todo el que está aquí Usted y yo Somos dos cosas Dios Y familia Mi eje central Es Dios Y mi familia Ese debe ser Tu eje central Todo lo que te quite Eso Es un diablo Porque te está quitando Honrar a Dios Honra a tu padre Y a tu madre Y todos los días Serán alargados Póngase sobre sus pies Ahora Que estamos a punto De recibir Estamos a nueve minutos De recibir El 2022 Pero yo quiero Que usted cierre sus ojos Ahí donde está Y yo quiero Que usted ahora Haga un análisis Haga un análisis De las áreas Que ha estado fallando Haga un análisis Por favor De las áreas Que han estado fallando De las áreas Que he estado fallando Como hijo De las áreas Que he estado fallando Como esposo Como padre Y más Yo quiero Que es en esta hora Tú quieres hacer Un pacto nuevo Con Dios Un pacto De ser mejor Cristiano Y te va a sacrificar A comprometer Si quiere hacer Un pacto Con Dios De ser un mejor Ser humano No importa Que no sea cristiano No importa que no sea cristiano Yo quiero Que venga Al altar Ahora Todo aquel Que se comprometa A ser mejor Y que sabe Que hay áreas Que está fallando Pero que quiere Hoy hacer Un pacto Con Dios Y ser mejor Ser humano Mejor esposo Mejor padre Mejor hijo Mejor cristiano Y que tú quieres Comprometerte Con la honra Hoy yo quiero Que tú vengas Al altar Porque en el altar Vamos a hacer Pacto con Dios Si así quiere Acércate ahora Al altar Porque desde el altar Vamos a hacer Un pacto Con Dios Aleluya 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 No tenga miedo Si lo quiere Es voluntario Si sabe Que hay áreas No importa Que no sea cristiano Que sea cristiano En las áreas Que tú quieres Ser mejor Venga al altar Que quiero orar Venga al altar Rebaso Amasoma 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 Si eres cristiano Pero quieres hacer Un pacto De honra A Dios Venga al altar en esta hora Dios es un Dios de honra Y Él honra a quienes le honran Amazón Hoy levantamos nuestras manos al cielo Y oramos en el nombre de Jesús Honramos esta vida Dios que está aquí Honramos estos corazones que están frente a ti Dios Señor tú dices en tu palabra Que tú honras a quienes te honran Padre, Padre en el nombre de Jesús Honralo que sean mejores, mejores esposo Mejores hijos, mejores hombres, mejores mujeres Honralo Dios Honralo En el nombre de Jesús Honra su ministerio Honra su matrimonio Honra su vida familiar Honra su matrimonio Honra su familia Honra su finanza Honra su comunión contigo Honralo Dios Honralo, honralo Hacemos pacto contigo Hacemos pacto contigo Honralo Dios Ahora Honramos tu presencia Honramos tu presencia Honralo Dios Honralo que el nombre de Jesús Toda la iglesia de pies Tober que está aquí de pies Ahora Tober que está aquí de pies Eva Sota Rabacana La honra a Dios Este es un año de honra Es un año de honra a Dios Adiós Adiós Abrise el mar En el desierto Es un año de honra Amén Dios te va a honrar 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 Declaro la honra de Dios Sobre ustedes Declaro la honra de Dios Sobre tu vida Sobre la iglesia Dele alabanza a Dios A la iglesia Levanta tu mano Vamos a honrar a Dios Quedan unos minutos Estamos casi a llegar El dos mil El dos mil Veinticuatro Honrale a Dios Con tu adoración Cierra tus ojos Adórale ahora Ahí donde está Bendecimos tu nombre Espíritu Santo de Dios Yo sé que tú Mueves montaña Yo creo en ti Sé que lo harás Otra vez Abrise el mar Dios En el desierto Dios La iglesia de pies Levanta tu mano Yo sé que lo harás Honremos a Dios Honremos a Dios Honremos a Dios Honrale con tu alabanza Honrale con tu adoración Honrale Bendigo tu casa Bendigo tu vida Declaro el bien de Dios Sobre ti Declaro el favor de Dios Sobre ti La sanidad de Dios Sobre ti